Hola, buenas, aquí estamos otra vez. Hoy os traemos un vino Rivera, un tinto Legaris del año 2015, año 2015. Es un tinto roble, por lo tanto un tinto joven, ya sabéis que son muy famosos en Rivera estos tintos. Tempranillo 100%, con tres meses de barrica de roble, en este caso si no me equivoco, creo que no, aquí trae buena información, americano. Mucha fruta, fruta roja, fundamentalmente, es un vino joven, en nariz, bueno, no tiene mucha intensidad, la verdad, pero está bien, es agradable, y en boca es un vino bastante astringente, ya sabéis que genera sequedad en la parte de atrás de la lengua, bastante largo, y bueno, agradable sin más. No es un vinazo, un vino roble, que además podéis encontrar en cualquier sitio, cualquier supermercado, sencillo, pero que bueno, está bien. De precio, unos 6,50 euros, más o menos, aproximadamente, ¿vale? Pues nada, ahí dejamos este tinto, Legaris roble. Salud.